Diego, buenas tardes. Todavía en una etapa de campaña, pero sí comenzando a recorrer la provincia, con una recorrida intensa. ¿Con qué te estás encontrando en estos días? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Primero, gracias por la invitación. ¿Con qué me encuentro? Con mucho cariño, con mucho afecto, con gente que te recibe planteándoles tus situaciones, agradeciéndole mucho mis caminatas con Montenegro, agradeciéndole a Guillermo por haberse puesto al frente de la apertura de los comerciantes, de entenderlos, entender en definitiva que el trabajo de ellos es lo que los puede sacar adelante, de que somos grandes y nos podemos cuidar. La verdad que eso es lo que recibo. Y la verdad que contento, porque estuvimos caminando por San Juan, caminando por la Rambla, estuvimos recorriendo varios lugares y ha sido muy buena la acogida. ¿Qué problemática te plantea la gente? Mira, una de las primeras problemáticas que te plantea es que no le alcanza para llegar a fin de mes. Y eso es la inflación. Si antes podías comprar dos panes, ahora podías comprar uno. Una inflación que hoy la tenés en 25, un poquito más arriba de 25, el gobierno había proyectado 29 anual y ya está en 25, 3, 25, 4. Te está marcando lo que está pasando. Si antes comprabas dos cosas, ahora compras una. Digo, el miedo a perder el laburo, eso está. Está latente en varios. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo sigue? Pero también con muchas ganas. La gente tiene ganas de avanzar, de superar lo que la pandemia le trajo. Eso es, viste, esa angustia de no poder laburar, de no poder levantar la persiana de su comercio, el tener miedo a contagiarte. Por otro lado, hay un tema que siento que está ahí, que está ahí y lo plantea, es el colegio de los chicos. Ahí el colegio de los chicos significa cuál es el futuro de ellos, cuál es el horizonte que van a tener, qué país van a tener. Y ahí está la clave, ¿no? Pero eso lo noto ya en toda la comunidad educativa, lo que lo noto en el papá, la mamá, en los chicos, contentos de volver a tener clases, los docentes que te lo plantean. Entonces ahí hay una mancomunión y hay que sostenerlo, hay que defender la escolaridad, hay que defender la presencialidad. Y otro tema fuerte que está es el tema de la seguridad. El tema de la seguridad cruza transversalmente, te diría, gran parte de la provincia de Buenos Aires, que tiene que ver con el miedo de la gente de que te pueda pasar algo en tu casa o de si salís, si vas a hacer el trabajo de casa, casa de trabajo, te pueda pasar algo. Digo, ahí esos son los temas, ¿no? Seguramente nadie te plantea la interna que tienes juntos, que es entre vos y Facundo Manes. Es verdad. ¿Cuánto te complica o te quita atención tener que estar discutiendo estas situaciones internas, más polemizando en algunos casos con algunos dirigentes del radicalismo, medio que se terminan tratando de opositores entre ustedes mismos, cuando en definitiva el rival será otro en las elecciones generales? No, no es... A ver, es verdad lo que decís, no me pasa que la gente me plantee eso. Sí, alguno que otro te lo plantea, che, tiene que ser juntos. O sea, es como... El que te lo plantea te dice, che, el adversario es el generismo, no entre ustedes. Y yo comparto, yo concuerdo en que todos ese tipo de tensiones o alocuciones fuera de lugar o con tono elevado, lo único que hacen es hacer el caldo gordo al generismo, ¿no? Son discusiones que están lejos de la gente, son más dirigenciales que de la sociedad y que no contribuyen. ¿Y sentís que del otro lado lo entienden del mismo modo? Yo quiero creer que sí. Yo quiero creer que sí. Quiero creer que sí porque, primero, nuestros verdaderos problemas son los de la gente. Los que hablamos recién, la inseguridad, la falta de trabajo, que no te alcanza para llegar a fin de mes, la educación de tus hijos, el futuro, tu salud. Pero después el adversario político es el generismo, no es nuestra interna. Gerardo Morales, por ejemplo, que viene castigando, si se quiere, al PRO o a la discusión que se está dando. Vuelvo a decirte, no le suman a nuestro espacio. Me parece que contribuyen a hacerle el caldo gordo al generismo. Pero yo no me voy a enganchar en ninguna respuesta. Tenemos muchos radicales que nos acompañan, como Gustavo Poce y muchos radicales del interior que están con nosotros y son grandes cuadros. Y también yo tengo relación con muchos hombres y mujeres de radicalismo. Y no me parece que sea apropiado para nuestro electorado porque de lo que se trata acá es de ampliar, de seguir sumando. Entonces, vos sumás en esta lista y sumás también en esta lista. Y después la gente es la que decide quién es el que gana dentro de una primaria. Y después todos juntos a competir con el kirchnerismo. Otro tema que se ha hablado, si se quiere, en términos dirigenciales, pero me imagino que, o no sé, me dirás vos, si la gente te lo plantea, es tu pase de la ciudad de Buenos Aires a la provincia de Buenos Aires. Tenés, no sé si reclamos, pero consultas de por qué, cuál fue la motivación para dejar de hacer política en la ciudad de Buenos Aires y pasar a la provincia. A ver, los... Reconozco que no tanto la gente, pero sí los dirigentes. Pero yo también formo parte de un espacio. Y cuando Guillermo Montenero fue uno de los pioneros que me pidió que viniera a la provincia, que fuera, que me comprometiera, que me metiera, Guillermo, Julio Garro, Grindetti, este... Digo, Galia de Olavarría, Gai, este... Empezó a haber un movimiento. El propio Jorge, después de resuelta nuestra propia... Las propias candidaturas, estamos... Estamos enfocados en abordar los temas de la gente, en abordar y ganar esta elección. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros tenemos que ganar esta elección al kirchnerismo y ese es el trabajo que vamos a hacer para adelante. ¿Qué es lo que se juega en esta elección a tu mirada? Se juega que Argentina queremos. Que Argentina queremos significa... Queremos un país con trabajo, un país que no le ponga la pata en la cabeza a la producción, que proteja a tus productores, que es donde te generan tus divisas, el trabajo que no haya prohibición de exportaciones de carne en un país que genera carne. O sea, digamos, perdieron todos. Perdimos los argentinos, no tuvimos divisas, perdieron los productores, perdieron los frigoríficos, se pasaron años construyendo, conquistando mercados para poder vender los productos. Perdió la sociedad. Que el precio de la carne subió el 18%. Perdieron los laburantes de los frigoríficos y se quedaron sin laburo. Entonces digo, ¿quién ganó? Bueno, nuestros países vecinos. Ganó Uruguay, ganó Paraguay. No se trata de eso. Vos tenés que proteger el laburo tuyo, de tus productores, de tu campo, de tus tierras fértiles que vos tenés y los chacareros que laburan, que saben trabajar la tierra como nadie, digamos. Se trata de eso. Hoy estuve recorriendo el parque industrial. Y vos ves el trabajo argentino. Vos ves empresas como Cabrales, que son de Mar del Plata, que generan laburo, que van al frente. Y vos se trata de eso. Ves guión que es, digamos, tecnología pura de los conservantes de vacunas del mundo, elegida por la Fundación Gates. Eso es lo que tenés que defender a la pyme, al productor, al que trabaja. Se trata de eso. De los problemas que marcaste, muchos son económicos y son problemas que no son nuevos. Digo que durante la gestión de Mauricio Macri al frente del país y de María Eugenia Vidal en la provincia, tampoco se pudieron resolver. ¿Qué es lo que vienen a ofrecer como para plantear soluciones en esta elección? Y entiendo que con el objetivo de recuperar los gobiernos, tanto provincia como nación, en 2023. Yo creo que no hay un iluminado. No hay una persona que pueda resolverlo. Yo creo que es un equipo que le integra a los intendentes, que le integra a Horacio, que le integra a los gobernadores, que le integra a nuestro equipo parlamentario, donde hay que aprender de los errores y hacerse cargo. Cuando uno se hace cargo de sus errores, corrige, cambia y proyecta. Te doy un ejemplo. Nosotros cuando largamos un día la vacunación en Luna Park, tuvimos un día malo, un día malo, porque preveímos una cosa y sucedió otra. Pero si vos aprendés de ese error, si reconoces que tuviste ese error y aprendés, las cosas no vuelven a suceder. Nunca más pasó. Se trata de eso. Entonces, ¿qué le podemos aportar? Esa experiencia. La experiencia de haber abordado los temas de salud y tener una planificación integral en salud. La experiencia de haber abordado los temas de educación, y es otra cosa, 11, 12 años después. De haber abordado los temas de la seguridad. De haber abordado hacerse cargo en los temas de seguridad, donde... Yo cuando me tocó hacerme cargo hace tres años de la seguridad, la gente me decía a todo el mundo, los motochorros antiguos, los motochorros. Escuchamos la moto, entramos en pánico, nos hacemos un costado y... Se bajan y nos afanan. Agarramos el tema, planificamos, lo abordamos. 60% menos el delito de motochorros, 45% menos el delito de robo, 40 y pico por ciento menos el hurto. Segunda ciudad capital del continente americano con menos homicidios. Primero Ottawa, segunda ciudad... Se trata de tener una planificación. Eso es preparación, formación de los policías. Con lo que empecé con Guillermo. Guillermo empezó con el Instituto Superior de Seguridad Pública. Porque si vos querés cambiar, tenés que formar mejor y preparar mejor a tus hombres y mujeres. Entonces, la tecnología, en el siglo en el que vivimos, la tecnología es parte de la solución. Entonces, la tecnología amigable que te permita con las cámaras, con saber dónde está cada policía, dónde está cada patrullero, qué están haciendo, con sistemas que ayuden a que vos seas mejor en tu trabajo. Es decir, sistemas preventivos, forenses, reconocimiento facial. Todo lo que hace una tecnología moderna. Bueno, ahí tenés la conclusión. Eso es lo que venimos a aportar. En términos de seguridad, de inseguridad, que es uno de los principales reclamos, está la idea, o muchas veces planteado, que la policía bonaerense es ingobernable, que es una fuerza de 50, 70 mil personas, que es muy difícil de controlar. Primero, cómo evaluás la gestión de Berni, que tal vez desde lo ideológico parece distinto a los lineamientos de Frederick seguramente, incluso el propio gobernador en algunos puntos. Y segundo, si crees efectivamente que es ingobernable o necesita cambios muy profundos la policía bonaerense para poder ordenar la seguridad en la provincia. Le reconozco a Berni su actitud, que se mete en los temas, que empuja. Yo creo que lo que falta es una coordinación entre el gobierno nacional y el provincial, que parece una cosa de un lado y otra cosa del otro. Entonces vos reconoces al ministro que va, que le pone el cuerpo, que se mete. Y por otro lado falta la planificación, esa coordinación tan necesaria para abordar esa angustia que cruza transversalmente a todos. Yo te digo, el que más sufre es el que se toma el bonde a las 5 de la mañana para ir a laburar. Entonces ese es donde vos tenés que llegar. Y ahí falta planificación. Y coherencia. Digo, coherencia es, vos tenés un Berni peleando por los delitos y tenés a alguien liberándole a los presos. Entonces, viste, vos decís, pero ¿cómo hace ese ministro? Entonces ahí falta coherencia y planificación y coordinación integral. Está claro que eso no está funcionando. Te hago la última, Diego. Hoy el presidente anunció algunas modificaciones, algunas flexibilizaciones en términos de ingreso de personas al país, de empezar a habilitar algunas actividades que estaban vedadas a la distancia y con lo complejo que es manejar una pandemia. ¿Te parece que ha sido muy mala la gestión del gobierno nacional de la pandemia? ¿Qué ha sido mejor la del gobierno de la ciudad? Yo creo que ha sido distante la gente. Cuando los gobernantes están lejos de la gente, las decisiones no son las cercanas. Digo, te lo voy a poner en esta materia. En junio del año pasado nosotros con Horacio empezamos a discutir la apertura porque el comerciante nos decía, che, tengo que llevar el pan a mi casa, tengo que levantar la persiana. Y ahí empezamos con el de la puerta hacia afuera, empezamos con... Escuchamos a los papás y mamás en la comunidad educativa que nos decían, vuelvo a las clases. Estuviste el último trimestre virtualidad y presencialidad y anunciamos en noviembre presencialidad desde el 17 de febrero. Denuncias, nos atacaron. Para mí era algo central, pero no es para mí. Es lo que te decían los psicopedagogos, lo que te decían los especialistas en educación, lo que te decía la comunidad educativa, los papás y las mamás, los chicos que querían tener relación. Eso es estar cerca. Entonces, cuando las medidas funcionan después, llegan tarde. Y hablan de la ausencia o de la lejanía que vos tuviste. Entonces, yo escucho acá en Mar del Plata, después de caminar, comerciante por comerciante, largo rato. Escucho a los comerciantes y dicen, nos defendió, estuvo al lado nuestro. No se escuchó, no se entendió y confió. Porque vos tenés que confiar en que ibas a comprar el protocolo, que los comerciantes lo iban a hacer. De la manera que lo podían hacer, de la puerta hacia afuera, llevando... Bueno, y Mar del Plata tiene un dígito de desocupación. Cuando Mar del Plata tenía dos dígitos de desocupación. Habla de un intendente que está ahí, de un tipo que escuchó, que laburó. A mí me parece, otra cosa es que los argentinos no puedan volver a sus casas. Es una cosa, no me parece correcto. No me parece correcto. Me parece correcto que haya que testearlos, que haya que, si fuera caso positivo, tenés una situación. Si es negativo, hay que hacer el seguimiento. Digo, se trata de eso. Se trata de eso. Entonces, ese tipo de cosas. Cuando llegan tarde, a la gente le duele. Y dejan un daño que el tiempo perdido no sé si lo recuperás. ¿Qué le decís al comerciante que bajó la persiana? ¿Qué le decís a esa pyme que hoy ya no está? ¿Qué le decís a esos papás y mamás que sus chicos no tuvieron presencialidad durante un año y medio? No es lo mismo. ¿Qué le decís a esos casi 250.000 chicos que no tuvieron contacto con la escolaridad en la provincia de Buenos Aires? Son 250.000 chicos. Hay que ir a buscarlos. Hay que ir a buscarlos, hay que hacer que vuelvan a las escuelas, hay que hacer que vuelvan a la presencialidad, porque es el único motor de salida que tenemos para adelante. Salir como país, como sociedad. ¿Y crees que se va a notar en las elecciones, en los resultados, todo esto que marcás? No sé si se va a notar, yo tengo la esperanza y la confianza de que la gente nos va a acompañar, porque sabe lo que es nuestro trabajo, sabe lo que es el compromiso, lo que es el poner el cuerpo, nos vio en la pandemia y antes de la pandemia poniendo el cuerpo, planificando, estando en los hospitales, en las comisarías, en la calle, acompañando en los centros de testeo, después en los centros de vacunación, estando las 24 horas a disposición y escuchando a nuestra gente. Muchas gracias Diego. Gracias. Gracias.